Lo que sí intento es vivir el aquí y el ahora, porque realmente no hay mucho más, o no sabemos qué hay, hay que estar ahora, disfrutando ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , Gracias. Gracias. , 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 ,, , , ,, , 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!